Ese es el que yo voy a hacer, es el snowman Pero Mary, vean, ya acabó su pingüino, le quedó super padre Le intenté por una bufanda, pero la masa ya está demasiado seca Todos los leen, mis leen super padres, me gustaron mucho ¡Buen! 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 Vamos a comer taquitos dorados de pollo Me encanta, pero los comemos de la vez que muy pocos Mamá hace pocas veces cosas fritas Pero como ahorita estamos despidiendo la dieta Pues de modo, le tenemos que comer taquitos dorados de pollo ¿Adivinen cuántos me voy a reventar? ¿Cuántos se pedí más? ¡Cinco! ¡Ay! Esquisito Vale la pena romper la dieta Prácticamente todo el año ¡Delichosa del tallanos! Pero ahora les quiero enseñar una cosa todavía más deliciosa para sus ojos Hay una nube gigantesca encima de la ciudad Pero se ve súper súper todo el paisaje Solo que tengo que subir hasta arriba Porque la puedan ver ¡Vieron eso! Yo sé no ¿Qué onda? La nube literal Vas para allá que ya no vemos Todo eso Y hasta acá O sea la mitad Del domo De la tierra O no sé cómo se llama esta cosa Que está encima de nosotros Es una sola nube Porque ni siquiera es como acá Que se ve más o menos igual Pero podemos ver distintas nubes Este es así como de Al menos Que le dé toda la vuelta ¡Ay mira! No miren acá se acaba Acá ¡Ven! Todo esto Plum Y después tenemos por allá Otra nubesota Me encantan Me encantan los paisajes Me disculpa si a ustedes no les gustan Pero nada es claro que me encanta O sea me encanta Voltear el cielo Y ver esos paisajes ¡Están bonitos! ¿No crees tú mi guitarra? Llevo un ratito Intentando hacer Algo que parece imposible Pero vamos a ver si nos sale hoy Quiero intentarte transportarme A casa de Mary No se rían Estamos hablando muy en serio ¿Están listos? Mary Mary ¿Dónde saliste? ¿Cómo estás? ¿Funcionó a ver? ¡Sí! ¡Wow! Megis ¿Funcionó? ¡Funciona miquita! ¿Viste? ¿O no lo viste? ¿Mételo en transporte? O sea instantáneamente Lo he logrado No fue la magia de la edición Perdón, te desperté Llevan dos personas que despertó en un mismo momento Pero no creí que funcionara entre ellos Ya que funcionó Vamos a explicarle a Mary Que acaba de pasar Se nos va a quedar muy preocupada Mary ¿Qué onda? Lo logré dos veces ¿De verdad este qué? Me estoy teletransportando ¿Y cómo le haces? ¿Así? Así Así nada más Corro, así me voy ¿Corres vueltas te aceleras? No sé, así esas cosas que me pasan ¿Cómo estás Mary? ¿Qué cuentas? Está impresionada Está impresionada de la teletransportada Sí Se quedó anonadada Anonadada Atónita Atónita Sin palabras Y así Ah, Mary Pues qué pecs ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya que estoy aquí Lo mismo De todos los días En Netflix Estoy muy preocupada para trabajar un ratito No Sí ¿Crees que todavía está buena la masa de los muñequitos? No, ya no Ya, bailo ¿Quieres hacer muñequitos? Sí ¿Quieres hacer muñequitos? Pues sí, quiero hacer más muñequitos Pues sí Lo checamos Si no está Ya está muy dura la masa Si no, pues trabajo Pues malas noticias Sí lo vamos a poder hacer Buenas noticias para Miss Buenas noticias para Mary Pero vean, ese es el que yo voy a hacer Es el snowman Ya tenemos allá El reno El muñeco Ah, no es cierto Es el muñeco en medio ¿Qué onda? Ah, fue que intentó hacer tu hermana, ¿no? Ajá O sea, está el perrito Solo falta el snowman Y el pingüino María va a ser el pingüino Yo el snowman No es un perro, es un reno ¿Cómo? Dijiste el perrito, es un reno Ah, es un reno Disculpenme El reno y el, eh No, dije eso Yo me hiciste bolas Dijiste el perrito ¿Sí? Bueno, si dije eso, era un reno Y, este, ya, ya ni sé qué iba a decirles Vamos a hacer snowman Bueno, voy a poner a hacerle Ah, si no vieron como hicimos nosotros Les voy a dejar la anotación Para que vayan a checarlo O a lo mejor no sé ni que le hablamos, ¿verdad? Pueden ir a verlo ayer Ahora yo soy el que me anda atonando Ya tengo aquí la cabecita Pero Mary, vean, ya acabó su pingüino Le quedó súper padre Y ya está haciendo hasta otro Ya, la producción La está bien friega Acabé ¿Cómo lo ven? Le intenté poner una bufanda Pero la masa ya está demasiado seca Y se rompe Pero vean, así me quedó ¿Te gustó? Lo único que no me gusta es que Como... Bueno, no se ve en la cámara Pero esto debió haber quedado un poquito más adentro Y se llega a ver como una separación Y debió de haber sido como un chalequito No como unas aletitas ahí De enfrente no se ve Pero por atrás Sí parece como que le faltó aquí un cachito Pero nadie lo va a ver Y vean, Mary se echó tres pingüinos Pero bueno, vamos a ponerlo en su lugar Con los demás No, no, yo no quiero tener esa responsabilidad Fíjate Mira, ahí está Este hay que pegarlo Ah, pero hay que esperar a que se seque, ¿no? Ya lo pegamos después Como que se puso medio opaco el osito, ¿no? Ah, ya está que no Pues ya quedaron ¿Cómo los ven? Se quedan súper padres A mí me gustaron mucho Este es de Mary, este es mío, este es de Mary, este es mío Las árboles son de Mary y su hermana Sí debería de haber sido el especial navideño Ah, este debería de haber sido el especial navideño El cual no logramos hacer Pero habría sido muy largo hacer el O sea, de tu forma es porque estaba muy loca así de O sea, en este llevamos dos días Y cada día como tres, cuatro horas haciéndolo No ¿Hoy cuántos llevamos? Hoy como dos horas Pero a la vez pasada en esto nos llevamos como una y media ¿Cuánto? Tres horas, por eso Tres horas y media, casi cuatro Pero bueno, así quedaron del día ¿Les gustan? ¿Qué opinan? A mí me gustaron mucho ¿Cuál es tu favorita, Mary? Creo que el mío es el snowman O sea, de los que yo hice Y el pingüino Los dos, como que estos dos me gustaron más que estos dos Ya tenemos más práctica, ¿no? Ajá Excelente, Mary Muy bien Excelente trabajo, Mary Lo logramos Ay, qué bueno Qué bueno ¿Y con esto cerramos ya las fiestas navideñas o qué? No, todavía falta la rosca ¡Vos qué veréis! Tenemos un chorro Tenemos dos con la familia Y con la mía creo que ninguna Pero yo he tragado rosca como si ya hubiera tenido 30 Pero bueno Hasta aquí va llegar este video ¿Qué quieres aportar, Mary? Este... ¿Qué? ¿Te puse la mano en la espalda fría o qué? Sí Me dio frío Este... ¿Qué? Ah, ok, ok Sí quiero hablar Este... En vez de usar color antes usamos pintura acrílica y funciona bastante bien porque los colores ya estaban mezclados Exacto Eso es todo mi comentario por hoy Gracias, Mary Muchas gracias por tu aportación Y pues ya nos vemos mañana Allá abajo están las redes sociales Vlogs de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 años de cómo ir ¿Algo más, Mary, que quieras decir? No, no, gracias ¿Tú eres? Yo soy Merry Christmas Ay, ¿eres un renito o qué? Especitas de ricas Ay, entonces Descansen Bye Su propia vida Es que es lo del chiste de la propia hermana ¿Si no lo sabes? No me ve No nos va a hacer bolas otra vez Son los juegos de la rebatinga Así que nos revamos más Juegos de la rebatinga Conocido popularmente Sí Porque María María tiene unas cosas muy raras Y con Lombard Rausen Se logró Ay Te agarré tu axila Lo siento Sí